Hola, me llamo Bárbara Caballero y represento a la provincia de Soria en el certamen de Miss España. Nada, decirles desde aquí de Cancún que esto es una maravilla, que nos la estamos pasando muy bien y que un saludo para todos y un beso muy fuerte para mi familia.